Bueno, buenas tardes para todos. Me presento para las personas que no me conocen, que están conectadas, ya que son nuevo ingreso en la universidad como tal, ¿sí? Esta carrera, esta materia de cálculo 1 es una materia base para todas las carreras de ingeniería, es decir, que aquí ustedes van a estar compartiendo con ingenieros ambientales, ingenieros industriales, ingenieros en computación, electrónica también, pero creo que no hay nadie inscrito, pero en tal caso, ¿bien? Ok, mi nombre es Luis Lobo, y los voy a estar acompañando en el recorrido de este curso como es cálculo 1. Me presento académicamente para que tengan una idea más o menos, yo soy ingeniero industrial de la UNED, soy técnico superior en recursos humanos de la UGEL, soy licenciado en educación en mención matemática, abogado, magíster en gerencia de empresas, mención finanzas, estoy terminando el doctorado en matemática acá, en esta casa de estudios, y estoy haciendo dos maestrías más en general, ¿ok? Entonces, bueno, la idea de esta materia como es cálculo 1, es que ustedes aprendan los fundamentos básicos del cálculo. Esta materia es como la columna vertebral del ingeniero, en cuanto al cálculo. Si ustedes aprueban esta materia, es sobreentendido que les debe ir muy bien en cálculo 2, en cálculo 3 y en cálculo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, es la base. Aquí nosotros vamos a empezar a repasar, que es lo que veremos en el encuentro de hoy, algunas generalidades que ustedes deben traer de su estudio anterior e inmediato, que debe ser el bachillerato, ¿sí? Generalidades del álgebra, que nos van a permitir, si bien a lo mejor no es propiamente del cálculo, nos van a ayudar a resolver los ejercicios propios del área, ¿sí? Entonces, el programa me dice que en la primera, yo tengo que dar esa introducción al cálculo, eso se va a evaluar en el aula virtual mediante un cuestionario, ¿sí? Todas las evaluaciones son exámenes, o sea, son cuestionarios, porque al ser cálculo, ustedes tienen que resolver, ¿sí? Aquí no hay de otra, sino tienen que hacer cuatro pruebas escritas. Esas pruebas escritas se cargan en el aula virtual, en el tipo cuestionario, ustedes van a disponer para poderlas resolver de ocho horas, ¿ok? Es decir, tienen chance, supongamos, desde mañana, ¿ok? Sin embargo, no les sugiero que lo resuelvan mañana hasta que no tengamos la segunda clase, ¿bien? Porque a veces me pasa, ¿sí? Que me responden ya y bueno. Entonces, la idea es que esperen al menos las dos clases, y después de eso, ustedes responden el examen. El día que se sienten al responder el examen, tienen ocho horas. ¿Para qué? Pues por si tienen alguna falla de electricidad, si tienen que repasar propiamente, ¿qué sé yo? La idea es eso. Algunas fallan, buscan libros, no hay problema, ¿ok? Pero esa es la idea, ocho horas disponen. La cantidad de ejercicios, básicamente serán unos diez ejercicios, ¿ok? Porque este primer tema es un tema bastante sencillo dentro de lo que cabe. Entonces, son diez ejercicios básicos del cálculo, ¿ok? Y en el siguiente tema, veremos la parte de funciones como tal. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿bien? Ok. Repito nuevamente, son cuatro cuestionarios. Cada cuestionario tiene ocho horas de duración y se cierran en la fecha top. El primero se cierra el doce de febrero, que cae domingo, ¿sí? A la medianoche. Entonces, si son ocho horas, pues deberían comenzarlo a presentar a las cuatro de la tarde de ese domingo como un portal. Porque si no, se les va a hacer rabia y ya no les va a dejar presentar otra vez, ¿ok? Vale. Ok, entonces miren, en la primera nos habla de la parte de potenciación. ¿Sí? Y del ejercicio ustedes van a hacer como esa abstracción de tratar de recordar que estamos haciendo, ¿bien? Ya cuando veamos funciones, límites y derivadas, ahí sí propiamente les tengo que explicar de cero porque es algo que no conocen, ¿bien? Ok. Entonces, supongamos lo siguiente. Yo tengo la siguiente expresión. A a la n por a a la b, ¿ok? Esto es una expresión cualquiera. Bien. ¿Qué propiedad pudiese aplicar yo allí para resolver este ejercicio? A a la n por a a la b. ¿Qué ven ustedes ahí? Ajá, muy bien. Primero, ¿se están qué? Multiplicando. Es una multiplicación. Entonces, cuando es una multiplicación, ustedes tienen que observar, la característica es, ¿serán las bases iguales o serán las bases distintas? Aquí en este caso, las bases, que es simplemente lo que está fundamentando la potencia, son iguales a a. Entonces, como es una multiplicación y tienen la misma base, como dice el compañero, yo tengo que colocar la misma base y lo único que debo hacer es sumar sus exponentes. ¿Qué exponentes tiene esta primera expresión? N. Más. ¿Qué exponente tiene la segunda expresión? B. Ahora les pregunto, ¿puedo sumar n más b? No. Porque recuerden también que yo solo puedo sumar expresiones iguales o semejantes. ¿Ok? Entonces, en este caso, hasta ahí quedaría. Bien. Veamos ahora esto. Tenemos esto que está expresado. B al cuadrado por A al cubo por A a la 4 por B a la 7. ¿Cómo lo resolveríamos entonces? ¿Qué me ayuda ahí? ¿Qué? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Lucy. Ajá. Para rozarnos. ¿Pero cómo nos olvidaríamos ahí? Fíjense. Todo se está multiplicando. ¿Sí o no? Bien. ¿Hay bases iguales ahí? Bueno, vamos a resolver esas primero. Recuerden también que matemáticamente yo tengo que ordenar alfabeto. ¿Sí? O un orden alfabeto. Entonces, primero, ¿con quién voy? Con las A. ¿Sí? Entonces, coloco la A. Como ellas también se están multiplicando, pues pongo esa misma base que es la A. ¿Y qué debo hacer con sus exponentes? ¿Sumar cuánto es 3 más 4? 7. ¿Ok? ¿Y ya qué hago yo? Voy tachando. ¿Ok? De manera tal que ya sé que resolví esas dos expresiones y ver qué me queda. Porque a veces hay ejercicios muy largos. Como, por ejemplo, tú a la pizarra yo puedo tener. Entonces, ustedes van tachando para que no se confundan. ¿Ok? ¿Qué me queda por resolver? Las B. ¿Son semejantes? Sí. Entonces, también debo escribir aquí por B. Ahora, ¿qué potencias tienen? 2 y 7. ¿Cuánto da? 9. Y eso es todo. Entonces, de toda esta expresión se resumen esto. Aplicando la propiedad. ¿Bien? Ok. Vamos a ver ahora esta siguiente expresión. Ajá. Ahora tenemos allí un ejercicio que nos dice. A a la M por B a la C sobre A por B a la E. Ahí ya me están mezclando multiplicación y también me están mezclando con ¿qué? División. ¿Ok? Entonces, en la propiedad de la división es similar. ¿Ok? Se dividen las mismas bases, pero se deben restar sus exponentes. ¿Ok? Entonces, yo digo. Primero, ¿en el numerador hay bases semejantes? No. Es decir, ¿aquí hay otra? No. ¿Aquí abajo hay otra? ¿A otra vez? No. Entonces, directamente pasamos a dividir. Entonces, A y A sí se están dividiendo y tienen la misma base. Es decir, que puedo colocar una sola A. ¿Pero qué voy a hacer con sus exponentes en este caso? Restarlos. Ahora, ojo con algo. Esa resta de exponentes se hace siempre de numerador al denominador. Porque a veces la hacen a invertir. ¿Ok? Entonces, siempre es de arriba hacia abajo. ¿Quién está primero arriba? M. Menos. ¿Quién está aquí abajo? 1. Sí. Cuando no hay nada. Sí. En matemática, cuando no hay nada, eso se sobreentiende que es 1. ¿Ok? Entonces, como no hay nada aquí, coloco 1. ¿Bien? Ahora vamos con la siguiente, que sería quiénes. Igual. Tacho aquí porque ya sé qué resolví. Me queda B a la C sobre B a la N. Entonces, coloco aquí por B. ¿Y qué hago con sus exponentes? Se resta. ¿Qué quedaría? C menos. Y hasta ahí queda el ejercicio. ¿Puedo a M restarle 1? No. ¿Y puedo a C restarle a M? No. Pero fíjense que aquí arriba sí lo hicimos porque eran números. Entonces, números con números sí podemos sumar o restar. Pero letras tienen que ser iguales. ¿Ok? Para que se puedan resolver. Bien. Vamos a ver entonces ahora esto. Lo resolvemos aquí abajo. Ok. Tengo esa siguiente expresión. ¿Cómo lo haríamos? Multiplicando en el primer lugar. Exactamente. Exactamente. Primero, es como que si esto pasa una multiplicación, luego esto otra y luego sí, la división. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedaría? Vamos. Este sería A al cubo por A a la 12M, ¿verdad? Los puedo agrupar. ¿Cómo queda? A a la ¿qué? A a la 3 más 12M. ¿Sí? Y ya trabajé estos dos. ¿Qué me queda igualmente ahí al lado? Por B a la 4. ¿Bien? Porque arriba no podía hacer nada con la B. No hay otra B. ¿Bien? Dividido. ¿Qué hago en el denominador? Como es alfabéticamente, esta A veo que está sola, ¿sí? La voy a colocar primero. A a la 2M. ¿Y qué me quedo ahora? Multiplica ¿quién? A la B. ¿Qué exponentes tiene? N más ¿quién? N más 1. ¿Qué más puedo hacer ahora? Lo que hicimos aquí, ahora se están dividiendo. Entonces, ¿qué quedaría? Sería primero alfabéticamente la A, ¿verdad? Se tienen que restar sus exponentes. Copio todo el numerador, que es 3 más 12M. Ajá. ¿Y a esto qué le voy a hacer? Menos 2M. ¿Verdad? Multiplicado por la B. ¿Cómo quedaría la B? 4. Menos ¿quién? Menos, como son dos términos, tengo que colocar esto entre paréntesis. N más 1. ¿Ok? Tengo que colocarlo entre paréntesis. Porque ahorita vamos a ver que aquí se tiene que aplicar una propiedad distributiva. Para cambiar todos los signos. ¿Ok? Ojo con eso también. Fíjense que aquí no, porque como era una sola letra, no hay problema. Pero cuando tengo dos o más, tengo que colocar eso entre paréntesis. Ahora les pregunto, ¿a quién en el numerador puedo simplificar algo más? ¿A quién es? Ahí voy a restar la última datación. Exactamente. Miren aquí. Este tiene M y este también tiene M. Entonces sí los puedo restar o sumar. En este caso se estanqué. Entonces sería 12M menos 2M, ¿cuánto da? Ajá. Entonces sería A elevado a la 3 más 10M. ¿Qué multiplica quién? AB, que sería 4. Aquí menos por más, menos. Y menos por más, menos. ¿Puedo seguir agrupando ahí? Sí. Porque desen cuenta que ahora aparecen aquí un número 4 y un número 1. Entonces quedaría A a la 3 más 10M, que multiplica AB. 4 menos 1, 3 menos 1. Bien. Y ahí queda la expresión. ¿Alguna question? ¿Alguna question? Más o menos. Bien. Esto es, en grosso modo, las propiedades de la potencia. ¿Sí? Cuando se multiplican y cuando se dividen. ¿Ok? Lo voy borrando aquí. Esto lo puedo borrar acá. Ok. Esta es otra propiedad de la potenciación. Que se llama potencia de una potencia. ¿Ok? ¿Por qué se llama potencia de una potencia? Porque el número base tiene una potencia y a su vez está elevado a otra potencia. Y esto puede ocurrir N veces. ¿Sí? N veces. Es decir, yo también puedes agregar otra potencia aquí. Y pudiese seguir agregando potencia, potencia, potencia hasta la enésima potencia. Eso puede ocurrir. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se resuelve? Bueno. Primero tengo que resolver esas potencias de una potencia. Que no es otra cosa que multiplicarlas. Eso es lo único que hacemos. Multiplicar. Entonces sería 2 por 3. 6, ¿verdad? Y 6 por 4. Sin calcular. 6 por 4. 24. Entonces sería 2 a la qué? A la 24. ¿Bien? Fíjense. Y ya me queda como un ejercicio de los que hemos acerrado. Ahora por. Ahora aquí viene. 2 por 4. A la qué? A la 8. Dividido. Aquí N por 3. 3N. Entonces sería A a la 3N. Por. Y aquí. ¿Qué número dijimos que había? Si no hay nada. 1 por 3. 2 a la 3. ¿Ves? Y ya me quedó como un ejercicio de los que acabamos de hacer. Entonces ¿Cómo quedaría? Ah bueno. Vamos a ver. Primero la letra. Entonces sería. A. 8 menos. 3N. Que multiplica. A 2. 2 tiene 24 menos 3. Como me da 21. Listo. ¿Ves? Y ya quedaría el ejercicio. ¿Cabichi? Bien. Bueno. ¿No se puede? ¿Simplificar? No. Porque no hay otra expresión por ahí. Lo que se pudiese hacer esto en este. En un caso es resolverlo. Esto se puede hacer. 2 a la 20. Solo que nos va a dar una expresión muy grande. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ok. Bueno. Este sería entonces más o menos las propiedades de la potenciación. ¿Sí? Así puede ir un ejercicio para la prueba. Por eso le digo que son 10. Porque. Pues claro. Un poquito más. Complejo. ¿Sí? Supongamos que le coloque aquí también algo así. Como dice la canción. Sin miedo al éxito. ¿Pero qué hacen ustedes ahí? Nada. Este multiplica todo lo que está ahí. ¿Ves? Como digo. Como ustedes van a ser ingenieros. Ustedes se las ingenian. Esta es la idea. Ustedes se ingenian y resuelven. Siempre con la teoría. Puedo resolver cualquier ejercicio. ¿Ok? Bien. Eso sería la parte de la potenciación. Luego. Nos hablan de radicales. ¿Sí? La radicación. Entonces a ver. Tengo otro por aquí. ¿Quién se acuerda más o menos del radicales? Radicación. Muy poco. Esto lo puedo borrar. Ajá. Bueno. Radicales no es otra cosa que una expresión que tiene una raíz. ¿Sí? Es decir. Cualquier número que tenga una raíz. Pues eso es una radicación. ¿Cómo es esto? ¿Vale? Donde se define que aquí. Yo coloco una enésima parte. Esto se lee la raíz enésima de A. ¿Sí? Lo que está dentro. Lo que está dentro de la raíz. Eso es lo que ustedes conocen como cantidad subradical. Esto. ¿Por qué se los explico de esta manera? Porque en los libros y en los ejercicios. Cuando ustedes les hablen de eso. La cantidad subradical. Ya saben que es lo que está dentro. ¿Sí? O en cálculo 2. Cálculo 3. Cuando se habla de cantidad subradical. Ya ustedes saben. Que es solo lo que está dentro. ¿Sí? Esto que está aquí. Que es la N. Pues eso representa. O se denomina. El índice. De la raíz. Eso se denomina índice de la raíz. ¿Ok? Cuando no hay nada. Ahí. Cuando no hay nada. Se sobreentiende. En este caso. Que es 2. ¿Ok? Así como veíamos hace rato. Que cuando no hay nada. Un 1. Pero aquí no. En las raíces no. No significa que hay un 1. No significa que hay un 2. ¿Ok? Por eso se lee raíz cuadrada. ¿Bien? Ok. Y todo lo que esté por fuera de ella. En este caso. Sí sería un 1. Porque no hay nada ahí. ¿Ok? Es simplemente. Una cantidad. Cualquier cantidad. ¿Ok? O una expresión cualquiera. Es lo que va a ver. Pero básicamente. En el radical. ¿Qué necesita? Una raíz. ¿Ok? Una potencia. Un índice. Y una cantidad subradical. Eso es la radicación. ¿Bien? Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjense que las raíces. Son el antónimo de una potencia. Son el antónimo de una potencia. Si yo quiero escribir una potencia. Como una raíz. Se puede. Y si quiero escribir una raíz. Como una potencia. También se puede. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo. A mí me dan la siguiente expresión. A. A la 3 cuartos. ¿Ok? Si a mí me dan una expresión cualquiera así. A la 3 cuartos. Siempre el denominador. Este que está aquí abajo. Viene a ser la n. Viene a ser el índice. Y lo que está en el numerador. Viene a ser la potencia de la cantidad subradical. ¿Ok? Lo que está en el denominador. Es la n. Y lo que está en el numerador. Es la potencia de la cantidad subradical. Es decir. Que en este caso. Lo que ustedes van a encontrar. Es raíz. ¿Qué? Cuarta de a. ¿Ven? Es lo mismo. Escribirlo así. O escribirlo así. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre es. La potencia entre la n. ¿Ven? Entonces. Si tenemos la siguiente expresión. ¿Cómo quedaría ahora? Si tengo esto y lo quiero escribir en potencia. Ajá. A la n. Exactamente. En este caso sería. B. A la que? A la n. Sobre. N. ¿Ven? Y esto es una propiedad. Es realidad muy sencillo. Como les digo. A lo mejor esto no sale en un ejercicio. Pero sí lo pueden necesitar. Para resolver un ejercicio más complejo. ¿Ven? Entonces cuando ustedes vean que. El mismo profesor. O alguien les dice. Cambiamos de raíz a potencia. Cambiamos de potencia a raíz. Lo va a hacer muy rápido. Para que ustedes no queden allí. Ya saben que lo que está aplicando. Es esta propiedad. ¿Ok? ¿Por qué les explico también? Porque fíjense que. ¿Qué es más fácil? Tener esto por ejemplo. Que yo le muestre esa expresión. Y usted diga. Uy no estoy entendiendo una de esas raíces. A que yo convierta esto a lo mejor. A un medio. Y convierta esto a un medio. Ya lo podemos resolver. Con las propiedades de potencia. Que vimos hace rato. Porque ya están como potencia. Entonces el ejercicio termina siendo. Más fácil así. Que con raíz. ¿Ven? Es para esa expresión. Bueno. ¿Ven? ¿Alguna duda va hasta el momento? ¿O vamos a remarlo re bien? Bueno. Vamos entonces a hacer ahora. Otras propiedades de los radicales. Los radicales también tienen una propiedad. Que se llama raíz de una raíz. ¿Ok? Eso ocurre cuando en la expresión. Pues yo tengo infinitas raíces. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como raíz de una raíz. Es decir. Raíces y raíces y raíces de una expresión. Es sencillo en realidad. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar todos los índices de las raíces. Y ya. Entonces aquí. ¿Qué índice de raíz hay aquí? Y aquí. Y aquí. Y aquí. Entonces ¿Cómo sería? 2 por 2. Por 2. Por 2. Entonces todo esto es equivalente a escribir raíz de 16 de A. Y ya. ¿Ven? Eso es todo. Del mismo modo. Supongamos lo mismo. Pero cambian los índices. ¿Cómo va a quedar ahí? 3 por 2. 6 ¿Verdad? Y 6 por 4. Entonces esto sería raíz 24. ¿De qué? De 20. Y eso sería todo cuando ustedes vean raíz. De una raíz. No hay problema ahí. Simplemente multiplicado. Pero como la matemática a veces se complica un poquito. Pues entonces yo digo. Bueno. Esto. Fíjense que está también muy sencillo. Porque. Pues está como lineal. ¿No? Entre cada raíz no hay nada. Pero ahora ¿Qué pasa? Si me dan esto así. Entonces fíjense ahí. Bueno. Ya tengo. Casi la misma expresión. Pero desen cuenta que hay una. Que interfiere entre esta raíz. ¿Sí? Entonces ahí en este momento no puedo de una vez multiplicar todo. Porque para yo poder multiplicar como hicimos ahorita. Esto tiene que estar vacío. ¿Sí? Solo tiene que haber una cantidad subradical. Solo una al final. ¿Bien? Y fíjense que aquí no. Aquí tengo dos cantidades subradicales. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es introducir este valor aquí. Tengo que introducir la A aquí para que me quede una sola cantidad subradical. ¿Cómo se introducen los radicales? También es sencillo. Simplemente la potencia la multiplico por el índice y ya puedo introducir el radical. ¿Sí? La potencia se multiplica por su índice. ¿Qué quiere decir? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Tres radicales. ¿Verdad? Que son las tres raíces que tengo. Esta A sigue quedando como A. Pero ahora multiplica a la A. ¿Qué potencia tiene esto? ¿Y qué índice tiene esto? ¿Uno por dos cuánto es? Entonces esto queda a la 2. ¿Ve? Y listo. Y ahora sí me quedó el ejercicio como este. Entonces ahora sí puedo decir. Ah bueno. Dos por dos. Cuatro y por dos. Entonces raíz octava de quién? De A por A qué? Al cuadrado. Y como hace rato ya me explicaron las propiedades de la potenciación. Esto lo puedo resumir. ¿En qué? En raíz octava de A a la qué? Al cubo. ¿Por qué 2 más 1? ¿Cuánto es? Tres. Y a su vez. Esto lo pudiese también escribir. Entonces como A a la qué? A la tres octavos. ¿Sí o sí? Y aplicamos todo en un seco. ¿Ok? Bueno, cópiense. Se hagan copiar. Preguntas. Es el momento porque en el examen no hay preguntas. En el examen las responden ustedes. En realidad le digo. Yo me imagino que sí están refrescando un poquito. Lo que vieron por allá en bachillerato. ¿Ustedes veían esto en otra carrera o en bachillerato? ¿O no sé? En la universidad. En la universidad. Ah, no, claro. Un poco más. Porque allá no les dan esto, sino una vez geometría analítica. Pero aquí lo ves por separado. Porque ahorita usted está viendo geometría. Y ahí le van a dar toda esa parte de la descriptiva. Bueno, y eso más o menos es una parte de erradicación. Vamos a ver ahora otros aspectos de radicales que me interesa también que repasen. Que es lo que se llama la racionalización. Vamos a anotar aquí. Racionalización. ¿Qué es la racionalización? Es un artificio. Esto es un artificio. Esto es un artificio matemático. ¿Qué se aplica para poder eliminar raíces? Eso es lo que es la racionalización. Un artificio matemático que nos permite a nosotros, como ingenieros, eliminar raíces. Porque a veces hay expresiones que no nos conviene tener una raíz. Se nos complica. Entonces, para que no se nos complique tanto, nosotros decimos, bueno, vamos a aplicar una racionalización. ¿Sí? Hay profesores que les dicen, la racionalización es eliminar la raíz del denominador. Porque las raíces no pueden estar en el denominador, dicen eso. Pero eso no es así. ¿Ok? Repito, es simplemente un artificio por conveniencia. Se puede aplicar para eliminar la raíz en el numerador, pero también se puede aplicar para ambos. No solo en el denominador. No lo es. ¿Ok? Porque se van a dar cuenta en algunos ejercicios más adelante, en el mismo cálculo 2, cuando vean integrales, que les va a aplicar la racionalización para eliminar el numerador. Y ustedes quedan, pero a mí me lo enseñaron fue que no. ¿Ok? Realmente no. La racionalización lo que hace es eliminar la raíz. ¿Dónde? Donde usted necesita eliminar. Si yo la quiero eliminar en el numerador, bien. Y si la quiero eliminar para el denominador, bien. ¿Ok? Entonces, esta expresión me queda de la siguiente manera. Supongo que yo tengo raíz de A sobre raíz de B. Tengo raíz de A sobre raíz de B. Entonces, les decía, la racionalización me permite eliminar la raíz. Ahora, ¿dónde la quiero eliminar? Aquí yo la puedo hacer tanto arriba como vamos a hacer la de las dos para que ustedes se encuentren. Si yo quiero eliminar la raíz del denominador, lo único que tengo que hacer es multiplicar y dividir por esa raíz. Por eso es un artificio matemático. Porque lo que yo hago es tratar de no alterar la expresión, pero jugar para poder eliminar lo que necesito eliminar. Entonces, yo agarro y coloco aquí por. Lo que quiero eliminar es el denominador en este caso. Entonces, multiplico por raíz de B y divido por raíz de B. ¿De qué manera? Bueno, ahora me va a quedar. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Recuerden que las fracciones se multiplican lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador. Si yo multiplico raíz de A por raíz de B, ¿eso qué me va a quedar? Raíz de A por B. Ahora, en el denominador, ¿qué me queda? Si yo multiplico raíz de B por raíz de B, ¿qué me queda? Si ustedes multiplican A por A, como hicimos hace rato. Ajá. Entonces sería raíz de B elevado al cuadrado. Porque esto es como que yo tenga A y esto yo tenga A. Y hace rato vimos que A por A era colocado a la misma base y sumado a los exponentes. Entonces esto me va a quedar la raíz al cuadrado. Y aquí viene el artificio, porque este 2 que está aquí, imaginario, se cancela con este que tengo aquí. Y entonces, ¿cómo me queda la expresión? Raíz de A por B, ¿sobre quién? Sobre B. ¿Y elimine qué? La raíz. ¿Ven? Porque no la necesitaba en el denominador. Y la elimine. Ahora, si queremos eliminar es la del numerador, ¿cómo sería? ¿Ok? Sí. El proceso es exactamente igual. ¿Pero sería por quién? Raíz. Exactamente. ¿Sería ahora por qué? Por raíz de A. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar por aquí. Raíz de A sobre raíz de B. Pero ahora, por... Entonces coloco aquí. Raíz de A sobre raíz de B. ¿Ven? Multiplico y divido por la expresión que quiero eliminar. ¿Qué me va a quedar ahora en el numerador? Raíz de A por raíz de A. Raíz de A elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Y en el denominador qué me queda? Raíz de A por raíz de B. Raíz de qué? A por B. ¿Qué puedo hacer aquí arriba? Cancelar del mismo modo. Y me queda solamente A sobre raíz de quién? De A por B. ¿Eliminar la raíz? Sí. ¿Ven? Entonces, repito. Racionalización es un método que nos permite con artificios matemáticos eliminar raíces. Ya sea en el denominador o en el numerador. ¿Ven? Dígame. Sí, dígame. ¿Hay después de... ¿Hay algo de B por ejemplo? Por lo menos aquí. ¿Entonces si a ver aquí, ¿cuál separado? ¿Cuál separado? Sí, pero, claro, en este caso quedaría aquí también Q y aquí el cubo, ¿sí? Pero aquí el artificio cambia. Porque aquí yo necesito que lo que quede dentro de la raíz sea igual a 3. ¿Qué exponente tiene aquí la B? 1. O sea, ¿cuánto me falta o cuánto le falta a 1 para llegar a ser 3? 2. Entonces ese 2 yo lo agrego aquí. ¿Ves? De tal manera que cuando multiplique me quede 1 más 2, 3. Y 3 con 3. ¿Bien? Ajá. Pero bueno... ¿Comprendió? ¿Ok? ¿Comprendió que? Sí. Bien. Ok. Ajá. Bueno, eso es racionalizar. ¿Sí? Racionalización. De todas formas, como le digo, estos temitas que ustedes van anotando, busquen ahí en el aula virtual. Hay muchos libros, muchas guías que están sobre todos estos temas. Igual tienen el álgebra de Valdor propiamente, que es como el duro en esto. ¿Sí? Y ustedes lo que hacen es buscar el tema racionalización, buscan ejercicios y vele. ¿Ok? Eso, empiezan a resolver. A ver a qué llegan. Eso. Ah, miren. Ya venía preparando. Dejemos. Ya venía para el salón. Ustedes no. Entonces eso. ¿Ok? Van resolviendo y van generando. A ver. Vamos ahora con los productos notables. Los productos notables. Eso sí tiene que ser como el pan de ustedes, se lo tienen que aprender. ¿Sí saben de dónde vienen los productos notables? Además de la locura de los matemáticos, ¿no? Bueno, eso viene de algo que se llama el triángulo de Pascal. ¿Sí? Y eso se los voy a enseñar yo también. Porque es un truco que les permite a ustedes a veces no memorizarse las fórmulas. Y pueden demostrar cualquier fórmula de un producto notable. ¿Qué pasa? Generalmente a nosotros siempre nos enseñan la del 2 y la del 3. Esa es la que no sabemos. Yo le pregunto a alguien la del 5, 6 y 7, a lo mejor no se la sabe. Propiamente, yo no me sé la del 6, 7, 8. Pero a mí me ponen un ejercicio 7, 8 y 10 y lo resuelvo. Porque lo que sé es demostrar la fórmula del 10 y la aplico. Porque si me sé el triángulo de Pascal, que es mucho más fácil. Entonces vamos. La base que es A más B. Esta es la que les decía. Son las básicas. Es A más B al cuadrado. ¿Sí? O A menos B al cuadrado. Estos son productos notables. Entonces este modelo que tienen aquí, que es A más B al cuadrado, ¿ok? Nos dice que va a ser el primer término al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Ese es el producto notable de la suma. El primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Si un producto notable cambia su signo, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que hacer es alternar los signos. Alternar. Es decir, primero positivo, después qué. Después. Y así se hace. Entonces es lo mismo, pero alternamos. Entonces, ¿cómo quedaría? El primero al cuadrado, luego qué. Menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ven? El modelo es prácticamente el mismo, solo que cuando aquí hay un negativo, lo que hago es alternar los signos. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. El siguiente sería cuando esto está al cubo. Entonces, si esto está al cubo, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar. El primero al cubo, más tres veces. El primero al cuadrado por el segundo, más. ¿Qué es lo que va ocurriendo aquí? Aquí lo que va ocurriendo es que la variable principal, que es A, se reduce, y la variable B aumenta. Vean esto, miren. Del 3 pasa aquí a qué. A 2. Y aquí debería pasar a 1. ¿Ok? Entonces vuelve a quedar aquí. Más tres veces A por B a la qué. Si aquí era 1, ahora va a ser al cuadrado. Más, y aquí sí, B al cubo. ¿Ok? Entonces quedaría A al cubo, más tres veces A al cuadrado por B, más tres veces A por B al cuadrado, más B al cubo. Ajá. Y este que es negativo, entonces, ¿cómo quedaría? Ajá. A al cubo, menos tres veces A al cuadrado por B, luego, más tres veces A por B al cuadrado, y aquí, menos B al cubo. Y ahí tienen la fórmula. Básicamente son dos fórmulas, ¿Ven? Dos nada más. Y ustedes se pueden memorizar. Eso sí, porque haría un poquito así de cosa que ustedes sean ingenieros y no se sepan, al menos esta. ¿Sí? De ahí para allá, yo sé que uno no se las aprende, pero esta sí. Entonces, ustedes se aprenden las del más, y ya saben que las del menos simplemente es ¿Qué? Cambiar los signos. ¿Ok? Alternar los signos. ¿Ok? Y así va a ocurrir, repito, con cualquiera. Si aquí aparece un 8, un 7, un 10, ustedes hacen la fórmula, y si es negativa, lo que ya saben es simplemente alternar. ¿Ok? Entonces, copien ahí la fórmula, y hacemos un ejercicio de esas para mostrarles lo del triángulo de Pascal. Ok, vamos a ver. Entonces, dejemos este. A ver. Vamos a hacer este sencillito. ¿Sí? Porque ustedes me dan la sensación. ¿Para qué me sirve esto producto? Porque hay expresiones matemáticas que a veces aparecen así. Entonces, cuando ustedes vean que tienen una expresión en la cual se están sumando dos letras o números que, por supuesto, no son iguales, ¿no? Elevadas a cualquier potencia, eso es un producto notable. ¿Por qué les digo que no son iguales? Porque hay estudiantes... Por ejemplo, yo les pongo esto. Hay estudiantes que yo les pongo esto en el examen y me lo hacen con un producto notable. Y ahí yo les digo nunca digan que yo les dé clase. Porque, fíjense lo siguiente, ¿para qué hago un producto notable aquí si esto se puede sumar? ¿Sí o no? Si es X con X. 2X más 1X, ¿cuánto da eso? ¿Ah? 3X, ¿sí o no? Y eso una vez al cuadrado. Si yo digo 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿sí o no? Y 1 por 2, ¿cuánto es? ¿Listo? ¿Para qué me voy a poner a hacer un producto notable? Por eso les digo que no digan que yo les dé clase porque... ¿Bien? Entonces, ojo con eso porque a veces o a veces que uno no les sabe explicar. Entonces, eso. Son dos expresiones que se están sumando pero distintas. Que no se pueden resolver. Fíjense que aquí X más 5, eso no lo puedo resolver. Cuando hagan el doctorado. Pero el resto no. Entonces, X más 5 al cuadrado yo digo, ajá. Ahora, esta expresión, ¿a qué expresión de esta se parece? Ajá. A la primera. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es aplicar la formulita. Aquí. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Ustedes lo único que tienen que saber es que el primer elemento nosotros lo vamos a llamar ahí y el segundo elemento lo vamos a llamar. B. Ajá. Y si sustituimos, ¿qué queda entonces ahí? Ajá. Sería X al cuadrado más dos veces ¿quién? Ajá. ¿X por qué? Por 5 más 5 al cuadrado. ¿Sí o sí? ¿Qué viene? Listo. Seguimos resolviendo. Vamos a ver. Este sería 1, ¿verdad? Por 2. 2, ¿no? Más 2 por X por 5 Ajá. Primero aquí 2 por 5 10, ¿no? Y 10 por X 10X ¿Qué signo viene? Más 5 al cuadrado 5 por 5 25 Listo. Ahí resolví el producto de notaje. Bueno, me queda un polinomio de grado 2 y eso es todo. ¿Es fácil o no? Ya está la mínima expresión es esto. ¿Ves? Porque la mínima expresión sería factorizarlo y la factorización de este polinomio es un producto anonario. Bien, vamos con otro. Vamos a ponerle aquí a este menos. ¿Este cómo sería? ¿Qué modelo estamos ahí? Ajá. El último, ¿sí? Bueno, es decir, es una expresión de producción notable al cubo pero se están restando. Entonces vamos a ver lo mismo. Ustedes lo identifican ahí. Ya después ¿cuál? Pero como la están multiplicando todo esto es una sola expresión. Todo esto para mí va a ser a. ¿Ok? ¿Y todo esto para mí va a ser? Sí. ¿Ok? Pero sin embargo vamos a cambiarle aquí para que vean la diferencia. No le voy a poner B. Voy a ponerle aquí X. ¿Ok? Para que no vean del B con la B. Bien. Entonces sería eso. Lo mismo. O vamos a ponerle aquí otra cosa. Para que vean la cuestión. Vamos a ponerle aquí ajá. Vamos a ponerle aquí 5X. ¿Ok? ¿Sí? Por lo mismo. Fíjense. Como se multiplica todo esto es una expresión ahora lo único que me divide es el signo. ¿Sí? Todo lo que esté aquí antes del signo se va a llamar a todo. Así que tenga aquí 16 AY Z Z mi nombre. No importa. Todo eso se llama A. ¿Ok? Menos. Y todo lo que esté de este lado se va a llamar P. ¿Ok? Bien. Entonces ¿cómo quedaría? A Y. Al cubo. ¿Sí? Entonces sería ajá. A Y elevado a qué? 3. A la 3. Luego ¿qué sigue? Menos. ¿Quién? 3 veces. Ajá. Por A Y. Ajá. Ajá. Por 5X. Ajá. Más. 3. ¿Qué multiplica? Por A Y. Por 5X. Ajá. Al U. Bien. Perfecto. ¿Ok? Y ahora sigamos resolviendo. Entonces ¿qué quedaría? Ya vimos esto que es una potencia. Entonces sería 1 por 3 y 1 por 3 a la 3 Y a la 3. ¿Sí? Porque una potencia es lo mismo, ¿no? Si aquí apareciera un 5 pues 5 por 3 15. ¿Bien? Dependiendo del valor. Ahora viene el signo menos. Menos. Aquí primero tengo que resolver el cuadrado. Primero tengo que resolver este cuadrado y después sí multiplico. ¿Ok? Como son letras pues en realidad no me va a afectar que lo resuelva primero o no. ¿Sí? No me va a afectar. Afecta sobre todo cuando aquí hay un número. Pero de todas formas vamos a resolver. Sería allí al cuadrado pues ¿qué me va a quedar allí? Al cuadrado ¿por quién? Por Y al cuadrado. ¿Sí o no? Pero todo esto lo dejo en paréntesis porque tengo que seguir multiplicando, ¿verdad? ¿Multiplico por quién? 3 por 5X 15 15X ¿Bien? Si vemos aquí, mire 3 por 5X esta expresión por esta me da 15X ¿Bien? Y AY cuadrado sería A cuadrado Y cuadrado ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí ven esas cosas? ¿Ese sería primero multiplicar? Sí, ahorita multiplicamos. Porque primero se resuelve lo que está al cuadrado. Entonces como primero al cuadrado tengo estas dos letras esas son las primeras que coloco. ¿Sí? Y después resuelvo el número con esta otra expresión. ¿Bien? Luego ahorita seguimos resolviendo porque claro hay que multiplicar esto para arreglar. ¿Ven? Ahora aquí más defiencia ¿En cuál? ¿A qué? Sí, en este en la aquí Sí, a esto Ajá Ah, claro pero ya ahorita multiplico esto por esto ¿Sí? Porque primero lo que hice fue multiplicar este 3 por esto Y después se multiplicar por este Sí Pero ¿Qué pasa? Que yo no puedo multiplicar este 3 por esta expresión sin resolver el cuadrado ¿Sí? No se puede Por eso primero les decía resuelvo este cuadrado que es esto y después sí ¿Ok? Otra de las formas hubiese podido ser dejar 3 lo dejo normal ahí resuelvo esto y dejo esto y vuelvo y multiplico También está bien ¿Sí? Solo que aquí lo hice más simplificado para resolver más rápido porque el marcador mire se está acabando Entonces ahora vamos aquí el cuadrado sería ¿Quién? 5x al cuadrado ¿Sí o no? ¿Cómo quedaría? 5x al cuadrado ¿Cuánto da? Ajá pero 25x a la ¿Qué? A la 2 Porque aquí hay un 1 por 2 2 Entonces es el primero que voy a colocar aquí 25x cuadrado ¿Bien? ¿Qué multiplica quién? Ajá 3 por ayer 3 ayer Eso Eso es lo que es ¿Qué es? Eso no va a salir 3 Lo que pasa es que aquí no No pasa es porque como está 3 por 5 da 15 Ya lo estoy resolviendo Solo que aquí no porque como aquí hay un 3 por 1 pues sigue quedando el 3 Pero si aquí hubiese otro número como un 7 3 por 7 sería 21 aquí ¿Ve? O cualquier expresión Y claro aquí este está elevado al cuadrado Primero resolvemos lo que está elevado al cuadrado Esto primero se resuelve Esto es lo que primero se resuelve ¿Pero no se debería expresarse el 3 Es que ya lo estoy expresando aquí Como 15 Porque ¿De dónde vino ese 15? De multiplicar 5 por 3 Bien Y ahora menos 5x al cubo ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 5 al cubo? 5 por 5 25 por 5 No Súmele 25 Ajá 125 ¿Ok? Y 1 por 3 3 Bien Ahora vamos a seguir simplificando Entonces sería Esto no puedo ya hacer más nada Esto quedaría igual al cubo y al cubo Ahora aquí Menos Ahí sí 15x Por esta expresión Entonces coloco 15 A cuadrado Y cuadrado X ¿Ok? Bueno primero va la xy ¿No? Aquí A cuadrado x y cuadrado ¿Ven? Y ahora sí lo ordeno Sí Alfabéticamente Ahora aquí Más 3 por 25 Ajá 75 75 Ay por x cuadrado ¿A qué? x cuadrado ¿Sí o no? Ajá Y menos 125 Capiche Bien Y ahí tienen el productor cubo ¿Ven? Y eso nunca se va a poder sumar ni nada Sienten que así porque son expresiones distintas ¿Ok? Questions Preguntas No Sino que Multiplica 15 Por 1 15 Y ordené Solo las letras Siempre Alfabéticamente No sé por qué Pero siempre Alfabéticamente Vamos para que se vea Un poco más Estético Matemáticamente Y aquí sí sería 3 por 25 75 Igual ordeno Primero va la a Después va la x Y después la y Y Y aquí pues Si no hay más nada Ya quedaría así ¿Alguna pregunta? ¿Ok? De todas formas Lo que les decía Si ustedes ven Que pueden Que quieren seguir Dejando A lo mejor Este 3 aquí Se puede también Pero van a tener Que hacer un paso Adicional Porque igual Van a tener Que multiplicar 3 por 5 Y van a llegar A un 15 ¿Ok? Solo que les saldría En un paso Adicional No hay problema Yo les voy a revisar Sobre todo El proceso Que hagan allí ¿Ok? Y yo no tengo Problemas tampoco En el método Que aplique No significa Que lo tienen Que hacer así Como yo Lo estoy explicando Si alguien Lo hace Más rápido Bien Si lo hacen Más largo Pues bien Lo importante Es que les quede Como bien Bueno Vamos entonces Con lo de El tríngulo El tríngulo De pascal Es Esto que les voy A enseñar Para aquí El tríngulo De pascal Siempre comienza Con un 1 Y va generando Como una pirámide Eso lo primero Que ustedes Se tienen que aprender Es que primero Primero va un 1 Y después Siempre va Un 1 2 1 Ok Eso es lo único Que ustedes Se van a aprender Siempre va un 1 Y después Un 1 2 Luego ¿Qué se hace? Luego ya Es simplemente Sumar 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 Como cuando uno Está jugando Lotería Que empieza a hacer El triángulo Ese loquillo Bueno así Aquí sería Fíjense 1 más 2 ¿Cuánto da 1 más 2? 3 ¿Y cuánto da 2 más 1? 3 Y siempre Para completar La pirámide Agregamos 1, 1 y 1 Volvemos aquí 3 más 1 4 3 más 3 6 Y 3 más 1 4 ¿Qué agregamos luego? 1 y 1 ¿Ven que se va formando Como una pirámide? Bien Entonces podemos seguir 4 más 1 5 4 más 6 10 6 más 4 10 y 4 más 1 ¿Qué agregamos? 1 y 1 Bien Y así sucesivamente ¿Ok? Vamos a hacer otro más 5 más 1 6 5 más 10 15 10 más 10 Es 20 15 6 Y agregamos ¿Qué? 1 Entonces fíjense Que esto me permite A mí deducir La fórmula De un producto notable Si yo me conozco La ley que les decía Hace rato De intercambiar signos Y de que siempre va Uno aumentando Y otro disminuyendo Fíjense que aquí En esta expresión Está el producto notable A la 2 Porque si yo escribo esto Como un producto notable A la 2 El primer número me dice Que es 1 Y efectivamente es quién Al cuadrado ¿Sí o no? Luego qué signo viene Bueno, más ¿Qué número viene luego? Dos veces ¿Dos veces quién? El primero Porque este se reduce ¿Verdad? Y debe aparecer ¿Qué? El otro ¿Y luego qué número viene? 1, 1 Más B Al cuadrado Y ahí tengo la fórmula El producto notable A la 2 El del 3 Es esta que sigue Que es el del 3 El primero Debería estar ¿Qué? Al cubo Más ¿Qué número viene? Un 3 ¿Sí o no? 3 veces 3 veces ¿3 veces quién? Ajá La A se reduce La B aparece ¿Verdad? Luego viene otra vez Más ¿Qué número viene después? 3 otra vez ¿Qué hace la A? Disminuye ¿Y qué hace la B? Aumenta ¿Ok? ¿Y luego qué número viene? Un 1 Que simplemente sería La B Al cubo ¿Verdad? Entonces si a ustedes Les dicen en un ejercicio Yo quiero el producto notable A la 5 ¿De dónde lo voy a obtener? De aquí ¿Cómo quedaría la fórmula Del producto notable A la 5? A ver ¿Cómo sería? El primero ¿Qué? Ajá A la 5 ¿Más quién? 5 veces ¿Quién? Ajá ¿Por quién? Por B Porque ahí aparece la B Más ¿Quién sigue? 10 veces ¿Quién? Eso Ajá Muy bien Más Otra vez ¿Quién? 10 veces 10 veces ¿Quién? Ajá ¿Por quién? Eso Luego ¿Quién? Más 5 veces ¿De quién? De A Por B a la 4 ¿Más quién? Y eso es todo ¿Se sabe la fórmula? No, pero la supe hacer Eso es lo que les decía A mí una vez en un examen De matemática Fue así Nadie hizo el ejercicio Excepto yo Y no era porque Sino porque yo me sabía esto Y la profesora nos puso Una serie infinita A las 7 Y todos empezaban Formulario Y el libro Y Valdori No existe esa fórmula Yo dije Ay No Es verdad No me la sé Pero lo sé Y me decía Hacer este triangulito Y se saca la fórmula Y hice el ejercicio Entonces Se los dejo A lo mejor Para el examen Y si no Para la vida Si les gusta Bueno Entonces mire Este Ya Van a ser las 2 y media Ok Si nos da chance De hacer una ecuación De segundo grado Y nos veremos La próxima semana Tenemos otro encuentro Es posible Que tengamos 2 encuentros Ok La próxima semana Puede ser que tengamos Clases el lunes Y a lo mejor el miércoles Si En la tarde Ustedes no pueden En la tarde No Pues en las mañanas A trabajar Bueno De todas formas En tal caso Si se puede conectar En tal caso Si se puede copiar De que La próxima semana Ya empezaríamos Con funciones Como tal Que es importante Para la próxima semana Que traigan una reglita Para que Hagamos las cosas bien Aquí en el pizarrón A mi no me quedan Milimetras Pero para que a ustedes Si les cuadre La gráfica Como tal Bien Entonces vamos a ver Funciones Trataremos de ver Las más Esenciales Pero por eso Necesito dos días De clase La otra semana Para explicarles La función lineal La cuadrática Podemos hacer La racional La irracional Valor absoluto Para que aprendan Para que aprendan a hallar El dominio El rango Y como se grafica Y con eso Ya ustedes estarían listos Para presentar El primer examen Eso al otro día Presenta Eso vamos a ver Ajá Y la otra vez La que nos queda aquí Es la ecuación De segundo grado Es lo que también Conocen como La resolvente Esta si se acuerda De la resolvente ¿Verdad? ¿Puedo borrar este? Tengo esto Sí Bueno y este triángulo Es infinito En realidad pues Llega hasta Enésima Y de ahí es donde También sacan Las cuestiones Esas de las De las loterías Para la probabilidad Claro Porque lo hacen Claro Lo hacen con la fecha Del día Y ahí empiezan A sumar todos Los números Y generan una pirámide Esto no es parte De la clase Ok Entonces La resolvente ¿Sí? Es una ecuación Que nos permite Hallar Dos valores de X Ese modelo Nos dice Que menos B Más o menos La raíz cuadrada De B al cuadrado Menos 4 A por C Sobre 2 cuadrados Sí Que se lo tiene Que aprender ya De memoria De memoria Entonces ya saben Este modelo que tienen aquí Es la ecuación resolvente ¿Sí? Y nos permite Resolver ecuaciones De segundo grado Ecuaciones de segundo grado ¿Qué es una ecuación De segundo grado? Una ecuación En la cual El valor de X Es 2 ¿Ok? Una ecuación En la cual El valor de X Es 2 Eso es una ecuación De segundo grado Por ejemplo Esta expresión Es una ecuación De segundo grado El máximo valor De X Aquí es 2 En su exponente Exacto ¿Es quién? Es 3 Esto no es una ecuación De segundo grado Porque ¿Cuál es el valor Mayor allí? 3 ¿Ok? Ojo con eso ¿Sí? A veces hay ecuaciones Que inician por aquí Luego hacen esto Luego dicen esto Y dicen ¿Esto es una ecuación De segundo grado? No Exacto Porque ¿Cuál es el valor? Tienen que buscar Entonces ¿Cuál es el valor Valor allí? Del exponente 7 ¿Ok? Ojo con eso ¿Ven? Entonces Solo sería una ecuación De segundo grado Cuando el valor mayor Es 2 Entonces veamos En este caso ¿Es una ecuación De segundo grado? Sí ¿Ven? Ahí sí Porque el exponente Mayor Es 2 ¿Ok? ¿Qué debo hacer Para resolver La ecuación De segundo grado? Siempre Tengo que igualarla A 0 ¿Ok? Siempre Tengo que igualarla A 0 Y si no está igualada A 0 Ustedes la tienen Que igualar a 0 ¿Ok? Bien ¿Qué hago luego? Bueno Luego es El valor que acompaña La x cuadrado En este caso es el 2 Es lo que representa El valor de A El valor que acompaña La x Es el que representa El valor De B Y el término independiente Es decir Lo que no tenga x Es lo que representa El valor De C ¿Y qué hacemos simplemente? Sustituir en las formulitas También Y resolver No hay nada más allí Entonces sería ¿Cómo quedaría? Dice menos B Entonces sería menos ¿Quién? Ajá No Solo Sí Solo el número ¿Ok? Ajá Sin colocar la letra Entonces sería menos ¿Quién? Menos 5 Más o menos La raíz cuadrada ¿De quién? De B No sería De B cuadrado 5 al cuadrado 5 al cuadrado 5 al cuadrado Menos 4 veces La multiplicación De A por C ¿Cuánto vale A? ¿Y cuánto vale C? 7 Dividido Entre 2 Por el valor de A ¿Cuánto vale A? 2 ¿Ok? Bueno sigamos resolviendo Menos 5 Más o menos La raíz cuadrada De 5 al cuadrado 25 Menos 2 por 7 Bueno O 4 2 por 4 2 por 4 Y 8 por 7 56 Sobre 2 por 2 4 ¿Ok? Seguimos Menos 5 Más o menos La raíz de 25 menos 56 En la calcula Y sin calcula Y recuerden Miren ¿Quién es mayor? 56 o 25 Entonces el signo Tiene que ser Menos ¿Ok? Y ahí sí 56 menos 25 9 9 para 36 31 Y 20 más ¿Cuánto? 31 ¿Sobre ¿Quién? Sobre 4 ¿Bien? ¿Qué sale de allí? Salen dos valores de X Uno que vamos a llamar X1 Y otro que vamos a llamar X2 ¿Ok? El valor de X1 Se usa con la parte positiva Y el valor de X2 Se usa con la parte Entonces ¿Qué quedaría aquí? Menos 5 Más La raíz de menos 31 Sobre 4 ¿Ok? ¿Y qué queda en X2? Menos 5 Menos La raíz de menos 31 Sobre 4 ¿Bien? Y esos serían Los dos resultados ¿Ok? Eso es todo Entonces esta ecuación De segundo grado Nos permite encontrar Los dos valores De X ¿Ok? Si ustedes colocan En la calculator esto Para hallar un decimal ¿Qué les da? Raíz de menos 31 Creo que lo va a ver ahí ¿Qué dice? Sale con el error Y dice Raíz de número negativo Sí Y además Les dice que les va a dar un error ¿Sí? Si ustedes colocan esto Les da un error ¿Por qué? Porque recuerden que Las raíces negativas No existen en los números Reales ¿Ok? Solo existen en los números Imaginarios Que eso los van a ver En cálculo 2 y 4 Se ven números complejos ¿Ok? Entonces es eso Para que no se asusten ¿No? Obviamente Sí Porque los alumnos Se me dicen Pero me da error Matemático Error Esto no es Lo que quiere ser la calculadora Es que en los números reales No existe su valor ¿Ok? Tampoco digan No existe No, sí existe Solo que existe En los números Imaginarios ¿Ok? En los reales Si no tiene valor ¿Está piche? Bueno Entonces alguna pregunta ¿No? Se van a poner a estudiar Ah bueno Entonces dejamos ya La clase de hoy Hasta aquí Este Como les decía Sigan repasando Sigan verificando Pónganse a estudiar Realmente bastante Que con la práctica Es que uno aprende esto Ya saben Potenciación Radicación Los productos notables Ecuaciones de segundo grado La clase de hoy La clase de hoy